Gustavo Petro no llegó al encuentro que tenía agendado con colombianos en Nueva York. ¿Qué pasó? Presidencia justificó la ausencia del mandatario en una feria sobre el medio ambiente en la Guardia Community College, con el argumento que se encontraba en reuniones ultimando detalles de su discurso. El itinerario de Gustavo Petro en Estados Unidos arrancó el fin de semana del 21 de septiembre en Chicago. Allí dialogó con grupos de compatriotas y residentes. Luego, su siguiente parada fue la de Nueva York, donde también tenía agendado un cara a cara con con nacionales radicados en ese país. Sin embargo, el mandatario brilló por su ausencia en el encuentro neoyorquino. Era un evento programado en la institución educativa Guardia Community College. Desde la Oficina de Comunicación de la Casa de Nariño, justificaron la inasistencia del primer mandatario, aduciendo que se hallaba ultimando por menores de su alocución. Por ello, el Gobierno Nacional envió una comitiva liderada por la ministra de Ambiente Susana Muhammad, acompañada del canciller Luis Silberto Murillo, y el embajador colombiano ante Estados Unidos, Gabriel García Peña. El recinto tenía un grupo de 300 asistentes. No obstante, la concurrencia rondó en centenas de personas. El Cautaje buscaba abordar asuntos relativos a acciones habitacionales, recursos económicos y provisionales para los con nacionales radicados en la gran urbe neoyorquina y la localidad de Connecticut. Ricardo Emilio Barco, uno de los asistentes en sus redes sociales, se quejó de que el presidente de la república no se reuniera con ellos. El presidente Petro dejó a la comunidad colombiana metida en Nueva York. Nunca llegó. Mal ahí, presidente. Escribió en su cuenta de X. De hecho, el congresista del Centro Democrático Hernán Cabe comentó el anterior mensaje diciendo, Tarrar, no ha aparecido. El mandatario inició su gira por suelo estadounidense el pasado 21 de septiembre. En su primera escala participó en una cita enfocada en temáticas ecológicas y derechos fundamentales, donde reputó las polémicas declaraciones del ex inquilino de la Casa Blanca Donald Trump, quien aseveró que los migrantes latinoamericanos se alimentan de mascotas caninas y peninas pertenecientes a los ciudadanos norteamericanos. Durante mi campaña, él habló de mí y me calificó de terrorista. Eso sí es terrorista. No se puede fomentar el odio utilizando la xenofobia contra un pueblo extranjero, porque eso es lo que hacía Hitler con el pueblo judío. Dijo el primer mandatario colombiano en aquella oportunidad. El jefe de estado dio inicio el 22 de septiembre a su agenda con un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El eje central será el proceso de paz en un contexto donde la política de paz total del gobernante se tambalea tras la suspensión de diálogos con el NN. El mandatario presentará un balance sobre la implementación de acuerdos y abordarán la política antinarcóticos. También dialogarán sobre la COP16, cita a la que asistirá el máximo jerarca de la ONU. Por otro lado, la agenda del primer mandatario en territorio norteamericano también contempla su intervención en la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse en Nueva York, donde hará uso en la palabra el venidero 24 de septiembre. El gobernante centrará su discurso en fenómenos como el cambio climático, la política antinarcóticos y el proceso de paz compartiendo escenario con otros dignatarios globales. Asimismo, tiene pautado un cara a cara con con nacionales avecindados en la región, además de una muestra de emprendimientos colombianos en la ciudad de Chicago. Aparte de la reunión con la ONU, el jefe de estado cafetero intervendrá en el conclave denominado Cumbre del Futuro, donde se deliberará sobre disrupciones tecnológicas y los objetivos de desarrollo sostenible. En este foro se aguarda que el presidente exponga su perspectiva sobre el rol de la nación que representa en el orbe y su apuesta por el desenvolvimiento durable. En la jornada destinada a su intervención ante la Asamblea General, el mandatario cafetero senor séptimo orador que hace uso de la voz, dentro de un debate cuyo eje será, no dejar a nadie atrás, actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. Este enfoque se alinea con los propósitos de su administración que apunta no solo a atender la realidad interna de la nación colombiana, sino también a ayudar en la resolución de problemas a nivel mundial.